¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Hay una cosa que no paran de decir la bancada culé y el antimadridismo desde que está todo incendiado con el tema de Vinicius. Resulta que ahora lo que no paran de decir es que a Vinicius se le está haciendo caso o esto se están tomando medidas porque es el Real Madrid. Porque Vinicius es jugador del Real Madrid. Incluso en un caso tan vergonzoso como este y tan serio como es el racismo incluso en este tema no pueden evitarlo y sacar su antimadridismo absoluto. Tenemos por ejemplo a los J. Jordi de turno que no paran de repetir que esto no va de colores pero después no paran de decir que todo esto está sucediendo o se ha levantado este acontecimiento gracias a que Vinicius es jugador del Real Madrid. Y como el Real Madrid tiene mucho poder pues entonces pues están tomando medidas. La verdad no sé cómo tienen tanta poca vergüenza después de lo del tema de Negreira cómo tienen las narices de decir ahora que es el Madrid el que tiene poder cuando lo que simplemente ha pasado es que Vinicius ha recibido ataques durante todo un año no se ha hecho nada al respecto y el jugador al final se ha antepuesto ante esto ha dado un golpe encima de la mesa y el mundo le está apoyando. ¿Cómo que el Madrid? Deberíais estar calladitos lo de Can Barça sobre todo porque igual que antes intentabais tapar con el tema de Negreira y el Barça-Gate se intentaba tapar aunque se hablara lo menos posible del caso Negreira con vendidas de humo de Messi, con atacar al Real Madrid ahora con el tema de Vinicius pues apenas se habla ya del caso de Negreira pero esto es para que veáis el fútbol español o sea si no tuviera ya suficiente con el caso de Negreira ahora con este tema de los ataques, del racismo y todo esto la liga española el nivel de imagen tan lamentable que tiene es por todo lo que se ha permitido hacer durante todo este tiempo que ya venía la cosa calentita con el tema de Negreira y ahora se suma lo de Vinicius pero encima estáis para hablar del Real Madrid estáis para criticar de que oye como es jugador del Real Madrid por algo será que ahora se está solucionando todo deberíais estar tapaditos y calladitos porque el tema de Negreira es algo parecido con el tema de los ataques aquí en la liga española no se hacía nada al respecto, no se ponía solución se esperaban que bueno pues que el jugador Vinicius lo aceptase y ya pasaría, es lo que se esperaba estaba todo muy normalizado de que cada vez que a un jugador se le atacase o se le atacase con racismo no se hiciera nada ahora que se va a hacer gracias a Vinicius que ha luchado con todo esto hay que replantearse una cosa con el tema de Negreira también habría que ir hasta el final pero lo del caso Negreira es otro reflejo de lo que se ve del fútbol español que no harán nada al respecto para limpiar eso o para que se llegue al final del asunto con las vergüenzas del Barcelona y Negreira porque no ha habido ahí un Vinicius que luche con todo eso esa es la diferencia que aquí estamos acostumbrados a tapar las miserias y que pase el tiempo y que cada vez se hable menos eso es lo que se está intentando hacer con el tema de Negreira pero ojito que la cosa no creo yo la cosa no creo yo que vaya a salir bien porque que estemos ahora con el tema de Vinicius no significa que nos hayamos olvidado del tema de Negreira por supuesto porque lo de Negreira habrá que ir también hasta el final que no se le olvide a la gente que aparte encima de todo lo que está sucediendo con Vinicius aquí en la Liga Española el Barça pagó al vicepresidente de los árbitros durante 17 años para tener ayuditas evidentes arbitrales pero luego encima tienen las narices tienen la cara de decir que el Madrid es por supuesto el que tiene poder y en vez de mirar como un acto bueno el hecho de que se esté combatiendo ahora y que ahora gracias a todo el acontecimiento de Vinicius se vaya a solucionar las cosas o se esté intentando en vez de ver eso como algo positivo no lo único que están preocupados es que nos van a quitar el Mundial que el Madrid tiene mucho poder que si Vinicius no fuera un jugador del Real Madrid no se hablaría tanto del tema es el reflejo de las vergüenzas que tenemos que vivir aquí en el fútbol español pero luego encima quieren ir de víctimas de que oye nosotros no tenemos la culpa la culpa la tiene Vinicius por supuesto el provocador madre mía de verdad que con el tema de Negreira y con el tema de Vinicius la liga española está más por los suelos que nunca en fin quiero saber qué pensáis acerca de todo este tema al respecto sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para que opinéis de lo que queráis de lo de Negreira de lo de Vinicius y por supuesto gente que yo os leeré un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!